¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? En este canal lo recompensamos siempre que ustedes se organizan para darle like a un video. En este caso me obligaron con sus likes a que les enseñara a cocinar a mis hermanos. Mi relación con la cocina es un poco más del alma. Cocinar para disfrutar con familia, disfrutar con amigos, con personas que amo, pero en este caso voy a sentir mucha presión porque les tengo que enseñar algo a mis hermanos y ustedes lo van a ver. Yo casi no compro libros de cocina, yo soy más de experimentar, pero cuando fui a Canadá compré este libro, que es comida española, pero la parte de España del norte y la verdad es que me gusta muchísimo porque utilizan ingredientes como antes se hacía que no eran industrializados, que es una cocina que aquí en México se hace bastante, súper tradicional y me encantan los lugares donde todavía es más antigua. Antes de que los españoles llegaran aquí, en México ya cocinaran cosas deliciosas, entonces pues si les voy a enseñar a mis hermanos algo, va a ser God la vieja confiable. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sobe, ¿cómo estás en mi God? Estamos agradecidos con ustedes. Queremos aprender de la cosita y de los libros. Tome esto. No los puedo tomar en serio con sus chaclas feas. Bueno, qué bueno que me dan tributo desde esto. Bueno, como van a ver, Lesslie y yo ya estamos aquí listos porque la vieja no se cae en las nuevas. Lo primero que hay que aprender es del cuerpo humano. Todos nuestros ancestros empezaron con nosotros mismos. ¿Quién tenemos que aprender a sentir la señorita? Hace unos días yo les pregunté en Twitter que qué les gustaría que Cae nos enseñara de su libro y muchos pusieron comentarios que pizza. Esta receta la he hecho una vez, lo que tiene de diferencia es que no tiene gluten. Les voy a decir la verdad, qué pasa con el gluten y qué es el gluten. El gluten es la basura de todos los cereales, entonces mucha gente se hizo alérgica a eso. Porque el gluten no se come. Aquí es una pizza sin gluten, una pizza sin gluten no la vamos a poder estirar ni hacer así. Así. Pero no nos va a hacer daño nuestro estómago ni nuestro organismo. Muy bien, y para que esto realmente se vea quién pone atención o no, va a ser la competencia. Aquí ya tenemos todos los ingredientes en la mesa, son todos los ingredientes que van a usar, yo les voy a ir dando las instrucciones. ¿Están listas para verte, Ligi? Como buena amante de la cocina, tengo mi receta en mi papelito, con mis apuntaciones y mi experiencia. Les voy a decir los ingredientes y ustedes tienen que hacer una tercera parte de esos ingredientes que les voy a decir, las ingredientes. Así que todos los ingredientes a la mitad. Ay, no. ¿Divisiones? Perfecto. Para toda la cocina, divisiones. Les voy a ir ya a decir el procedimiento, ¿ok? Ya les puse aquí agua, que tiene que estar a 42 grados, miren. Lo que vamos a hacer es activar la levadura. La levadura va a hacer que se infle la pizza. ¿Cuántas le pongo? 5 tazas de agua, 2,5 tazas por cada uno de agua tibia. 4,5 cucharadas de levadura, entonces… ¿4,5? ¡Mucharaditas! Bueno, y ponen la cucharadita, esta. A ver, ahí les va. Si son 4,5 ¿cuántas te toca, Rafa? 2.25. Y lo revolvemos, ¿no? Hasta que se deshaga. Es como las maestras de antes, le pegaban a los niños con el borrador. Después de que ya probaste bien eso, le vas a agregar azúcar. 1 octavo de cucharadita de azúcar. ¿Cuál es esa salida? No, pues estaría lindo. Esta es la azúcar. ¿Cuántas? Esto. ¿Cuánto es la? A ver, Lesslie es como esas niñas que ayudan a pasar al examen. A los otros alumnos. Es una… ¡Apúrate! Entonces son 3 de estas. ¡Listo! Y lo revuelves y lo tienes que dejar reposar durante 15 minutos o hasta que se le haya hecho una burbuja y se haya fermentado toda la levadura. ¿Una burbuja? Bueno, no es una burbuja, se le haya hecho espuma. Bueno, y aquí es un paso en donde ustedes van a poder usar su creatividad y van a tener que elegir los ingredientes que le van a poner a su pizza. Yo la quiero hacer de puros quesos. Queso azul que tiene hongo, por eso es azul, porque el hongo está ahí vivo. Voy a llevar un jitomate, un queso pecorino romano y jamón serrano. Es con lo que voy a hacer mi pizza. Y queso de cabra le voy a poner al final. 3 quesos. Arriba alguna planta le voy a poner. Esto es una competencia. O sea, yo hubiera hecho una salsa con ajo o le hubiera puesto, no sé, una salsa blanca. No sé, pero siento que quiero ponerle algo de ajo. Lo bueno es que tengo especias acá. Generalmente a mí cuando voy a comer pizza me gustan las que son de puro queso y más si tienen diferentes tipos de queso. Es mi oportunidad de hacer mi propia pizza con los quesos que yo quiero. También le voy a agregar especias que yo las cultivo. Creo que así le va a dar un mejor sabor a los quesos. Una de las plantas que le voy a poner es esta. Se llama calanchoe y es una planta medicinal. También aquí tengo tomillo que le voy a poner porque el tomillo le da muy buen sabor. Y orégano, uff, siempre va muy bien y qué mejor que orégano. Los mejores ingredientes para mí son los que sabes de dónde vienen. Estoy segura que las plantas que Rafa cultiva saben muy deliciosas. Yo voy a cambiar mis ingredientes, ¿quieres mi queso? 4 quesos, va a ser de 4 quesos mi pizza. Ok, le voy a dejar el jamón serrano y voy a agarrar un ajo porque voy a hacer salsa pesto. Es mi salsa favorita. Eso ya debe haber hecho más espuma. Eso ya debe haber hecho espuma y no lo ha hecho. ¿Y no lo ha hecho? ¿Vamos más? Sí. Tiene como burbujitas. Ahí está. Sí tiene. Sí tiene. Tiene que haber una espuma. Tamaño del hielo del grosor. A de que van a vertir, exacto, una taza y media de harina de arroz oscura. Entonces a la mitad es un cuarto entre los dos. O sea un cuarto. Punto 37. No entienda. Ok, luego también vamos a utilizar una y media taza de harina de soro. Luego entonces le voy a hacer 93 mililitros de harina de soro. ¡Dejen de hacer eso! ¡Locos! ¡Locos! Todos tienen que cernirlo porque si no lo ciernen le van a quedar unos grumos. Miren, vengan acá, polinesios. Si esos grumos los dejan, cuando hagan su pizza les va a quedar como masa de harina seca. Ok, ahora es una taza de almidón de tapioca. ¡Órale! ¡Deli, ve! ¡Me destrozaste todo! Por este a mi pala. No, a ver, cada uno tiene su pala. Gracias, maestra. ¡Ay, qué estrés! Yo no quiero ya ser profa. ¿Qué taza es de almidón de papa? 50, mínimo 50. No le puedo dar menos. Cálculele, señor. ¡Ay, no, eh! ¿Qué onda? Los que están viendo este video hoy son profesores, de verdad. Muchas gracias por su paciencia y su vocación porque no es fácil. Bueno, ahora es momento de agregar su levadura. Primero ahora ves que en todos los ingredientes se corren. Y van a agregar la mitad de la levadura a su mezcla. Lo van a revolver poco a poco. No tienen que echarla toda, todo es dependiendo de la consistencia que tenga su masa. Su masa tiene que estar como en rebota. Entonces esa es la consistencia que ustedes tienen que alcanzar. Esta es la parte difícil. Aquí es donde los alumnos reprueban. Híjole, lo siento medio atorado, eh, Lesslie. No le quedó. Le atoró. A ver, échame un poquito más. Así. Ay, rookie a repro, vamos. Sí, yo también rookie a repro. ¿En qué momento dividieron mal el agua? No. No sé. El agua la dividió. Ya. Ya la dividió. Ya le echaron toda la... Ya. Pues ahora le echaron toda. No, es que estoy integrando. No, la maestra me está haciendo el examen. No, hay mucha presión. No, pásala aquí y bátala. ¿En esto? 3 minutos. 3 minutos. Ya no quiero hacer pizza. Me estoy poniendo muy nervioso porque esto no está quedando y lo voy a echar a perder. Siento que las bolas no se están deshaciendo. Pues es que no, a ver, a ver, a ver. Así. Ya ves cómo se está intentando. Estaba dividiendo. Pues me estás metiendo así como con cuchillo. Divide y vencerás. Ay, ¿por qué él se hizo así? Ay, no, no. Y se hizo soportable. ¿Por qué él sí y yo no? Si yo soy la número 1. Sí. Se llevas como 5 minutos. ¿Sí? Sí. Ya es hora de que usé la batidora tu compañera. Si me la agregí yo. Revélate. Ya no quiero. Se dejó. Se están poniendo el libro. Miren, acabo de agregar especias a mi masa para darle un sabor. Delicioso aliente. No sé cómo hablar los italianos. Yo estoy en depresión. Les dije, después de eso, pónganlo y Rafa le agregó cosas y seguramente van a interrumpir el proceso de la masa, pero no hacen caso. La verdad, desde que estoy muy triste, yo me imaginé que esta clase iba a poder ser más divertida. Mi masa me quedé hecho un desastre. A ver, ¿verdad qué? ¡Dramitas! Vamos a hacer algo que me encanta muchísimo y es la salsa pesto. Vamos a poner horquitas de aceite. Qué estrés, de verdad no es posible. O sea, si te estoy diciendo algo es que lo tienes que hacer, no tienes que andar haciendo lo que tú digas porque te va a quedar mal. Se pegó toda la masa en mis dedos. Esto es para que no se te pegue. ¿Y qué hago? Lo tengo. Lo tengo. Y ahora usa la masa, agárrala sin miedo y le empiezo a tratar de moltear. Quisieron gritar, Dios mío, no voy a poder ser maestra nunca. Miren, para mi salsa pesto necesito perejil. Así que vamos a agarrar del huerto. Nuestro ingrediente favorito. Bueno, mi ingrediente favorito que es puñol, creo que lo vean. De este vamos a agregar dos puñitos y lo vamos a poner todo en nuestro lugar. Miren, ya me quedó la bolita que tanto quería Karen. No, a ver, ven acá. Mi deber es decirte que está mal. Te voy a enseñar. Ahí está, ahí está. Lo logré. Sí, el profesor se tuvo que meter. Ahí está. Ahora pone un trapo, me voy a empezar a dormir ahora. Estoy bien echongada, me dejaron ya loca. Oye, después de hacer esto durante diez minutitos, vean cómo quedó mi mezcla. Espero que nuestra profesora le dé puntos a esto porque lo hice. Ok, muy bien, ya tenemos aquí los ingredientes. Ya pasó la hora, así que vayan por sus masas de pizza. Ahora sí van a ver lo que es bueno. Debieron haber inflado casi el doble de la masa que pusieron ahí. Entonces vamos a ver si me infló. Van a poner tantito aceite y lo van a revolver en todo eso y después le van a poner harina y lo van a tapizar de eso. Tiene que tener muy poca harina y muy poco aceite. Para evitar que la pizza se pegue, como esta es una masa delgada, le van a ponerse harina en sus manitas. Y como no tenemos rodillo, en esta escuela tenemos botellas de vidrio. Oigan, si les gustan estos videos de la escuela de Karen de cocina, denle like a este video y si llega a un millón de like, vamos a hacer una serie de la escuela de cocina de Karen. Es mi tragedia. Y lo vas a tratar de estirar en todo el… agárgale un poco más de harina para evitar que se pegue. Y ahorita vamos contigo, Rafael. Bueno, pues ahora el siguiente paso. Les tengo aquí dos de los ingredientes que van a ayudar a que su pan de pizza quede muy delicioso. Tenemos orégano y tomillo, así que ustedes van a elegir. Agárrenle las que estaban más abajo porque son las que están más grandes. No, no saben cómo huele, huele delicioso. Ok, muy bien, ahora sí ya es momento de que ustedes… Es que no, aquí hay unas opciones. Podemos meter la pizza y cocinarla tantito para que esté más crujiente o la quieren como un poco agua. No, crujiente. Vamos a meterlas al horno durante más o menos 7 minutos a 10 minutos que se dure un poquito. No, yo no la quiero así. Ok, perfecto, entonces tú sí y te quedas aquí y empiezas a montar. Mientras se dora mi pizza, voy a cortar mi queso mozzarella fresco. Oigan, no sé cómo me encanta este queso, es muy rico. Ya voy a comenzar con los ingredientes. Mi primer queso es parmesano. Un ratón le mordió. ¿Quién se comió mi queso? La profesora. Profesora. Listo, ya está mi pizza. Ahora lo último que falta es la cocción. Vean qué delicioso, tiene 4 quesos diferentes. La verdad que dije que estoy muy a la expectativa de tu pizza, así que tienes que irla a viajar. Está más o menos entre 15 minutos porque es una masa muy delgadita. Primero vas a meterla aquí. Está super caliente. Primero vas a meterla. Yo te recomiendo primero hasta abajo, hasta abajo, porque ahí está el fuego directo. Las pizzas para que se tosten mini, normalmente se den en leña. Como aquí no tenemos, lo vamos a poner hasta abajo, durante 10 minutos más o menos y después la subes. Para que se te hace lo de arriba. Ok, es momento de preparar mi pizza. Lo primero que voy a poner es mi base de salsa pesto. ¡Wow! Lo disfrutan cuando hacen algo y que dicen, va a quedar delicioso, pues eso es lo que le estoy transmitiendo a mi pizza. Sabe muy rica. No, está hirviendo el queso. Ahora, ahí. Me asusté, estaba hirviendo muchísimo. Muy bien, listo. Pues ahora va a llegar el punto de presentar. Entonces voy a darles mis platos especiales de Van Gogh, edición Van Gogh. Porque si no la partimos, esperamos a que se enfríe. Estas las pizzas se pueden muy duras después. Voy a ganar por mucho, por mucho. No. Lo voy a defender yo. Lesslie está jugándole en la salsa. Ok, ya es momento de sacar mi pizza. Dios mío, está hirviendo. Vean esto, vean esto. Últimos toques, Lesslie. Últimos toques. Y plantita de albahaca. Quiero que vean esta deliciosura. Solo que se me quemó la frutita del pan. Llegó el momento de probar las pizzas. ¿Están listos? Sí. ¿Cuál empezaremos? Ok, vamos a empezar con la que salió primero, que es la de Rafa. Ustedes, polinesios, ¿cuál probarían? La de 4 quesos o la de salsa pesto con mozzarella fresca y albahaca. Así que pongan en los comentarios cuál es la que ustedes probarían. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar con la de 4 quesos. Ok, muy buena base. ¿Le pude agregar un detalle? No, ya no. Tiene buen ancho. Esto es lo que le doy. Si la pizza se fermenta bien, normalmente crece. Ahora a probarla. Si te gustó, ¿qué te haces? ¡Sí le gustó! Ok, siguiente pizza. No vas a decir tus comentarios. Voy a decir los comentarios. Ay no, salen la de Rafa aquí. Diago te voy a deschongar. Tengo el pedidicto, muy bien. Bueno, pues vamos a dar opiniones de las pizzas. En términos generales, la pizza que visualmente se ve más atractiva es la de Rafa. De buena forma, tiene buen color, el queso doradito le da muy buen toque. La masa de pizza de Rafa no está buena. ¿No está buena? Tiene un sabor muy fuerte que al mezclarlo con el golpón sola es un poco confuso todo, entonces no puedo saborear ni uno ni el otro. Confuso. Vamos con esta pizza. Ve que está quemadita. Las hierbas las pusieron tan calientes que se machitaron algunas. El sabor, déjenme decirles, es increíble. ¿Qué? No puede ser un sabor. Está increíble. La pizza que gana. Perdón, Rafa, siempre pierdes. Oye. Te lo juro que no es intención. No, pero no pueden ganar una gallina. Es que es injusto. La pizza que mejor sabe es la pesto. Ahora quiero que prueben. Al revés. No es justo. Y digan su opinión. Lo primero que les venga a la mente. No hay falta de sabor. ¿Qué piensas de la pizza? Dinta, pero está dolida. Me lastimó la boca. Me está doliendo. Yo no comería eso. Me duele la boca. Ahora prueba tu pizza. Me está sangriendo, espérate. No, ¿cómo puede ser? Es un alimento. No, es exagerado. Es un alimento. Mira acá. Ahora prueba tu pizza. Es un ridículo. Qué rico está. Dios mío, nunca había probado algo igual en Emilia. Pues yo creo que la de Rafa gana en aspecto y la de Lesslie gana en sabor. Y la masa y la pizza, pues la verdad los dos no están en la perfección. O sea, a Rafa le faltó un poquito menos de sabor y a Lesslie le faltó que no se le quemara tanto. Pero de ahí en fuera todo bien. Así que, muchas gracias. Un aplauso a todos. Espero que les haya gustado esta edición de Cocinarlo con Karen. Ahí está todo el video con lo que ustedes querían, sus likes que ustedes le dijeron. Siempre pasa eso, en una competencia. Se fue. No les quisieron este video, así que aquí está, polinesios. Espero que los hayan disfrutado, que les haya gustado. Yo tengo aquí una bola de estrés. Rafa ya se enojó y Lesslie está muy feliz e impresionada de que su pizza haya ganado en sabor. Es que está muy rica. No, no lo esperaba de verdad. Espero que les haya gustado mucho este video, así fue así de mucho más. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo! ¡Dios mío! Traje un verdadero juez. El King Coco. Ay, el King Coco ni siquiera va a comer. King Coco, ¿cuál te comerías? Esta papi. O esta. Esta papi. ¡Esa! ¡Gané! ¿La chupó? No. Me encantó.